El oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores Ajarabarajan A los señores En los que me abren la puerta En carranjitas en las luces mi compadre A los amigos Chocla que nos acompaña Me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca Vamos y caballeros vamos a dar inicio con la pista Vamos a dar inicio con los temas sabrositos De mi compañero publicidad de Dismar esta noche Para que comience a pasar esta publicidad de Dismar Querías Chaca de Comunicidad Obvisión de Dismar 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 Escucha Escucha Papos de la farmacia El famosísimo Por favor Bola Agujete Subtitulado ¿Tres pa trabalho? Gr好的 Tal desem Lo vois ¿Tres pa Me acompaña el Jorge Antón ? La ¿Tres pa Las caritas de la grifa, las caritas de la bella San Rafael de Nalyeca nos vemos Lerco de Sabos, los sabrosos Chamocos de la calle, o dos y tres La portada es otra vez El sello es el macho, el neto La cata santa y que yo sé Para el papelón, las caritas de la bella Lerco de Sabos, los sabrosos Los colombianos dicen, el Mauricio Casa para el gato, Colombia la cusco de Sabos Sabi que es la San opinionito sabroso Bumbia Viene con tu saboso Chamocos de la queza Siempre con tu chogadra Siempre con Jaime para el licencia Siempre la queja Siempre la fusión Ay, me apetece chovera Pero que sabor Chamocos de la queza Ángel San Miguelito El Cisos Plus El socio del toque El ojito es bonito de Sosla A su compañeriza Échale pianito O la voz de Lagomichis Sonido un mes Ahí están las veces hermanas Otimo pianito se va Échale pianito se va Se va Ahora se les va Observen al desmarco El sonido El sonido que nació grande Jaime Pérez Sonido Méser Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Wow Oh Oh